saludo amigo bienvenido a otro vídeo del pepino adventure esta vez estamos creando conciencia por nuestros manatí esta fue nuestra primera actividad era creando conciencia sigue siendo el movimiento creando conciencia ni uno menos tienen que chévere estamos aquí para qué puerto rico los nautas y todas nuestras amistades conocidos que puedan estar envueltos en deportes acuáticos especialmente de las motoras acuáticas las lanchas que queremos un poco de conciencia y podamos defender estos animalitos que de verdad que sin ayuda de nosotros pues se nos pueden extinguir esta es el nuevo salvemos a nuestro gordito el primer actividad que tuvimos fue ni uno menos y esta vez salvemos nuestro gordito aquí tenemos los muchachos de la flota también tiene sus sus equipos vienen que chévere esto está chulería tenemos el que nos va a acompañar en la ruta esa es la crazy así que estamos haciendo patria hoy por nuestros manatí creando conciencia para que esta especie sobreviva y nuestros nietos y nuestros bisnietos la puedan disfrutar y tengo las chicas de recursos naturales que están trabajando fuertemente con nosotros de verdad que juntos podemos hacer muchas cosas así que gracias chicas por ser parte de esta de este grupo que se dedica a proteger nuestra especie así que gente miren qué grupito bueno se ha dado cita hoy aquí en la playita en cabo rojo tenemos un buen grupo de calla quiero gente comprometida con la comunidad de manatí en puerto rico vamos hacia bulles una remada tranquila no es una competencia si nos vamos tranquilo tenemos gente que nos va a estar escoltando que hay pescadores del área que son los que mantienen este lugar bien bonito así que cuando visiten esta área ágalo con mucho respeto mantenga la limpia y son buenos días a todos los aquí presentes buenos días familias bendiciones para todos este damos una una cordial bienvenida vela a todos los grupos que nos están apoyando en esta noble causa aplauso para usted tenemos la flota psiquiátrica tenemos calla que ando en nuestro en puerto rico en fin queremos darle una bienvenida a todos este hacemos esto con el fin de verdad de como dice nuestro lema este nuevo año aportar un granito para salvar a nuestros gorditos queremos tener una población de manatíes saludable saludable aquí en puerto rico digo a nivel mundial pero nuestro enfoque es puerto rico porque esta es nuestra nuestra casa así que nuestras amigas del departamento de recursos naturales han se han visto a bien a venirnos a orientar sobre la importancia verdad de cuidar a estos hermosos mamíferos vamos a darle un aplauso a esta gente gracias chicas de verdad de corazón gracias eso vale mucho para nosotros gracias por acompañarnos así que el tiempo es de ellas vamos a prestar atención para poder aprender un poquito más se pueden acercar un poco muy buenos días a todos mi nombre es Yamisa rodríguez formó parte del programa de rescate de mamíferos marinos agradeciéndole primero la iniciativa de colaborar este con este este proyecto verdad que nosotras curimos la isla entera y para nosotros bien importante dar a conocer la importancia de proteger todas las especies en particular el manati que se ve tan afectado por nuestras propias actividades así que las agradecemos de corazón que se tomen el tiempo que vengan hasta acá y que hagan esto verdad porque el año pasado también entendemos que fue todo un éxito y de verdad estamos muy agradecidas pues el programa de rescate de mamíferos marinos tiene la misión de rescatar cualquier animal vivo muerto varado o en cualquier condición que se afecte afecte su vida nosotras nos dedicamos a rescatar delfiles ballenas manatíes cualquier mamífero marino y entonces lamentablemente en puerto rico siendo uno de los pocos países en el mundo que tenemos estas especies cada vez es mayor la cantidad de manatíes que encontramos muertos tan pronto como el lunes pasado tuvimos nuestro último varamiento en el área de guayama de una hembra y entonces cada vez que nosotros vemos un varamiento y bueno nosotros le hacemos la necropsia que es la autopsia a estos animales para tratar de determinar la causa de muerte este último caso que usted le va a hablar ahora una hembra que murió por un impacto ese fue reciente verdad en guayama en guayama el día 2 reportaron el domingo y el martes nosotros pasamos por el área y le hicimos la necropsia esa era una hembra de 9 pies con 10 era un adulto el impacto de la embarcación lo que hizo fue que le partió dos costillas ay bendito cuando le parte las costillas los manatíes son igual que nosotros luego de las costillas tienen los pulmones o sea que cuando el bote o el jesky le pasa por encima y le parte la costilla lo que hace es que le perfora el pulmón pues el impacto fue tan grande que le impacta la costilla se la parte y entonces le parte la espina dorsal y le partió y el cordón cuando la abrimos bueno cuando llegamos el animal ya la usamenta se veía en forma de ese la columna vertebral y cuando la abrimos tenía el cordón espinal todo roto así que ese pobrecito animal lo triste es animal estaba comiendo cuando recibió el impacto tenía comida en la boca estómago lleno era un animal que no tenía otro signo de enfermedad solamente en diciembre 18 de año pasado aquí donde usted ve ese manclé ahí encontraron los caballeros que trabajan y mantienen esto bien bonito están por ahí encontraron un manatí muerto también ese era joven era un animal joven y ese fue también por impacto el impacto fue en las primeras costillas trituraditas hay que triste esta zona lamentablemente las zonas donde son aguas llanas de poco oleaje con manglares el hábitat de ellos pero a quien también le gusta a la velocidad entonces lamentablemente todavía en puerto rico no entendemos que nosotros tenemos que compartir el ecosistema con ellos y no es que estemos en contra de las embarcaciones de hecho cuando nosotros decimos impacto por embarcación puede ser un jet ski o un bote porque el jet ski cuando un jet ski le da el manatí cuando le pasa por encima casi siempre es cuando ellos están comiendo cuando le pasa por encima y usted dice ah pero el jet ski no tiene hélice que le va a hacer pero imagínese el impacto de 20, 20 o quizás más millas por hora en esas costillas entonces lo que hace es que le deja un raspazo o le hace un hematoma pero cuando nosotros abrimos pues por dentro está triturado si le da en la cabeza que es lo que pasó con estos animales estaban comiendo y le dio en la cabeza lo que hace es que le crea una hemorragia interna el animal pierde conciencia se va al fondo ellos tienen que estar conscientes para respirar no es como nosotros que nosotros no tenemos que pensar ay tengo que respirar ahora ellos tienen que estar conscientes para respirar y que le pasa se ahoga y se muere eso fue lo que sucedió ahorita queremos que pase para que vean los distintos osamentos que tenemos para que vean los osamentos de los animales y se los voy a explicar pero primero les voy a hablar de los varamientos esto que tenemos aquí es una representación de algo que sucedió en Laguna Condado que yo sé que ustedes estuvieron allí el año pasado en Laguna Condado la doctora Jiménez recibe un mensaje que había un juvenil con una goma de bicicleta nosotros que hemos visto por suerte llegamos a tiempo y con el personal del centro de conservación de Manatí se le pudo quitar la goma de bicicleta y el animalito estaba con las aletas pectorales que no las podía mover por una goma de bicicleta y entonces después tú dices ya yo lo he visto todos los años que llevamos haciendo varamientos pues el año pasado en Guayanilla en la boca del río de hecho un callaquero de la zona de Guayanilla nos reporta un varamiento ok amigos ustedes que están por aquí pendientes vamos a pedir una oración antes de salir así que aunque estamos lejitos algunos pero el Dios Todopoderoso lo oye de lejos alabado sea su nombre vamos a orar Dios Todopoderoso gracias por este día hermoso en cual podemos nosotros crear conciencia en Puerto Rico Señor mi Dios bendice nuestra isla bendice nuestra gente nuestros amigos nuestros niños nuestra familia y sobre todo las cosas permítenos que ayudar a crear conciencia en la comunidad de Manatí en Puerto Rico esta actividad Señor mi Dios te la presentamos aquí para que nos lleve con bien y nos traiga con bien en el nombre que es sobre todo el hombre en el nombre de Jesús Amén y tengo a las chicas de Recursos Naturales que están trabajando fuertemente con nosotros y ya tuvimos una charla excelente la vieron en el video y de verdad que juntos podemos hacer muchas cosas así que gracias chicas por ser parte de esta de este grupo a esta bendición de proteger nuestra especie bueno ahí tenemos a Porfi que vino con nosotros a ayudarnos aquí también gracias Porfi por dar presencia aquí con nosotros hoy y nosotros vamos a hacer lo último en la actividad así que vamos ya yo soy el último en la remada así que hoy soy la escoba voy por ahí para abajo y vamos a entrar en estos canales hermosos juntos la comunidad callaquera creando conciencia a favor de nuestros manatí así que vamos allá esto es hacer patria miren qué belleza un mar lleno de colores hoy haciendo patria a favor de nuestros manatí vamos mal esto es vida gente bueno aquí tengo a los nómadas tremendo conillito dando presente hoy por nuestro manatí miren qué belleza esto miren qué belleza dios es bueno que están en la casa dándole bien duro con la doña guapale qué bonito gracias a las muchachos de la lancha tremendo grupito bien bien organizado todo así somos nosotros en callaqueros del pepino gracias a la comunidad callaquera que apoyó esta actividad eso que ven ahí es villalamela frente a villalamela y luego vamos a aquella esquina allá para llegar a la playa bulles bueno aquí estoy con alexis está conmigo acompañándome por ahí ven los muchachos estamos dándole bien duro pasando villalamela eso que se va de frente es villalamela y tenemos un buen grupo de callaqueros un buen buen grupo de callaqueros esto está hermoso hoy como si bueno amigos ya estamos en la primera paradita antes de llegar a la playa bulles estamos en la esquina estamos haciendo una parada las personas se puedan ir que las personas se puedan hidratar estar un descansar un ratito todavía tenemos gente que no han llegado pero ya hay un buen grupito de personas por ahí miren miren qué bonito todo esto están los muchachos por toda esta orilla en una de las playas lindas del oeste así que estamos gozando hoy desde Cabo Rojo creando conciencia por nuestra comunidad de manate tienen que bonito todo bueno aquí tengo los muchachos de las lanchas muchachos muchas gracias esto se llama hacer patria muchas gracias estamos comprometidos con la naturaleza y ustedes han hecho han hecho una labor hermosa que ellos allí lo tienen hermoso de verdad que sí nosotros cada vez que vengamos lo vamos a dejar igual o mejor de como ustedes lo tienen la actividad que vaya nos invitan que estamos ahí vamos para todas tremendo me encantan las banderitas miren eso así que hoy desde Cabo Rojo Puerto Rico como se llama la embarcación como se llaman ustedes ahí la crazy con la crazy y la otra la madre la maury la maury la amaury la amaury casi nada al game tremendo corillo así que son amiguitos de jessica que están acompañándonos hoy pasándola bien corillo viene la bollita gracias a gali y julito estamos gozando hoy gente bueno y por ahí viene haciendo la entrada la capitana de callaqueros del pepino mírala kayak que ando sola en la primera actividad de callaqueros del pepino por primera vez sola nos divorciamos callaqueramente saludo familia un placer beli beli gracias por acompañarnos gracias que bueno mirame una foto aquí con los muchachos si si espérate aquí estoy con el corillito y aquí está la capitana como esa rutita buena super me la gocé como a mi me gusta miren miren la gorrita que bonito gracias a él por los gorditos que hizo para no estar gorras en el equipo toma así que estamos gozando gente seguimos haciendo patria haciendo patria haciendo patria y me alegro verte bueno aquí tenemos un corillito wepale como están chicos todo bien que bueno gozando ahí está la muchacha gente esto es vida a salar bien gente buena wepale wepale llegamos eso es los no moda diciendo presente eso vale mucho yo me los bendiga gente estamos haciendo patria hoy wepale wepale los callapleneros wepale acho se quedo de show miren eso wepale los callapleneros salvemos a los gorditos wepale wepale tengo la flota chupalimbel esto no es cualquier flota esta es la flota chupalimbel pero hoy tenemos la bendición de tener el capitán 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 unas palabritas por ahí para esa gente que como usted tiene embarcación que un consejito si que no se den llevar por la tentación de meter el cabillo al acelerador que lo cojan suave en los sitios que hay este manate usted tiene ya esquí por eso le hago la pregunta porque usted sabe lo que hay es una tentación pero mira hay que mantenerse en los lugares que hice sin comillas sin comillas para eso está más adentro para darle duro allá exacto y que el agua da dura cuando uno va bien rápido así que estamos con los muchachos de la flota chupalimbel aquí seguimos por ahí vamos allá miren esto otra vez me tiene mal acostumbrado el cafecito el pocillo de hoy de los callapeneros gracias está por ahí miren esto muchachos coge vida uno porque coge vida uno a willix willy milly siempre diciendo presente mmm aleluya aleluya seguimos por aquí con la gente buena seguimos por aquí muchachos como fue esa camadita buena muy buena eso es pasándola bien gracias jessica la capitana la 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 y vienen esta fue la artista de aquel video hermoso creando conciencia web vale y aquí tengo mi gente tengo la experiencia en la casa vida coral bendiciones papá gracias por ser parte de nuestro grupo creando conciencia que tenemos la letra que le estamos siguiendo eso es vamos a ti todo el tiempo esto es vida esto es vida esto es vida esto es vida aquí tengo está wilfred aquí muchas gracias por tu ayuda papá estamos creando conciencia y ayudando a la comunidad así mismo eso vale mucho wilfred dime papi dímelo aquí todo bien papá gozando con el nombre que eres ah ya te sabes este es doblas candelario parecido parecido que mucha gente buena tenemos por ahí compartiendo con nosotros hoy válgame aquí sí que hay gente buena de verdad válgame bendiciones bendiciones que tal me alegro verlos eso es bueno bueno sigo por aquí con gente buena aquí tenemos campeón alejandro cómo están chicos dónde nos visitan ustedes de guayanilla esto es bienvenida también familia esto es haciendo patria hoy estamos haciendo patria por un acto noble verdad que sí por nuestros gorditos seguimos por ahí para que conozcan el corillito seguimos por aquí con gente buena vaya bendiciones familia gracias por ser parte de este movimiento creando conciencia por ahí estamos estos son los callaqueros apaga fuego los areneros muchachos gracias por estar aquí con nosotros estamos juntos creando conciencia hoy esta vez por nuestro manatí y esta chica guapale amigo nos encontramos ya en buye haciendo patria estamos haciendo patria con gente buena a favor de nuestros manatí gente así que protegiendo a nuestros gorditos viene gente miren que corillo lindo hay por ahí así que estamos por ahí para abajo pero por ahí esto es vida gente protegiendo a nuestros manatí así que comparte este vídeo amigo compártelo vamos guapale tenemos gente buena guapale hoy estamos haciendo patria por nuestros manatí gente miren que tenemos los muchachos hoy queda que los del pepino ni uno menos haciendo patria viene guapale tenemos los amigos de la crazy que están aquí con nosotros hoy guapale 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 un buen grupo de callaqueros hoy estamos haciendo patria guapale 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 creando conciencia hoy por nuestro cortito nuestro manatí precaución con la lancha que está frente precaución y los muchachos de la lancha se ven brutales los postes se ven muy bien gracias creando conciencia hoy en bulle esto es patria gente, esto es patria qué hermoso amigos no es lo mismo decirlo que estar aquí gente esto es algo muy bonito emotivo y estamos hoy creando conciencia esto es hermoso gente no es lo mismo que lo vean en vídeo que estar aquí gracias a todos los que se vieron cita esto es haciendo patria esto es emotivo ¿sabes? esto es emotivo ¿sabes? ok jessica vamos de vuelta a la bandera jessica de vuelta a la bandera guiano gente vamos a regresar nuevamente salpamos hacia la izquierda hacia la bandera donde dice bullea por favor lejos del área de bañita no me pasen la polla por favor no no, cerca, la cerca va cerca vamos 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 ok vay the body, vay the shoulders vamos la bandera ¡Haciendo Patria! Estamos gozando gente hoy aquí, Haciendo Patria, no solamente pertenecer a un grupo, es que podamos participar en actividades así y juntos crear conciencia, hacer patria. Así que gracias a todos los que se han dado presencia aquí, a los que han apoyado directa e indirectamente. Miren qué grupo hermoso de callaqueros unidos por un mismo fin, crear conciencia. ¡Ahí tenemos uno que se viró en la orilla! Estamos gozando, aquí tenemos la flota de San Lorenzo. ¿Cómo la están pasando muchachos? Estamos creando conciencia, esto es un mensaje de que juntos podemos, juntos hacemos la diferencia. Gracias muchachos. Bueno amigos, ya estamos llegando aquí. Aquí vamos a descansar, a pasarla bien chévere, para llevar después una buena, un pajandón por todo Bouye. Vamos a llevar un pajandón, con los callapleneros por todo Bouye. Así que estamos haciendo patria hoy, desde la playita de Bouye. Los callapleneros entramos en acción. ¡Míralo! Tú vives como yo vivo, yo vivo, cajaqueando. ¡Opa! Voy cruyendo, voy bajando. ¡Como! Voy cruyendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo, yo vivo, cajaqueando. Tú vives como yo vivo, yo vivo, cajaqueando. ¡Opale! Perú por aquí, Perú por allá, Perú por adelante, Perú por atrás. Los chupadines de la Perú, los chupadines de la Perú, los chupadines de la Perú, los chupadines de la Perú. Los chupadines de la Perú. Los chupadines de la Perú, los chupadines de la Perú. Los chupadines de la Perú, los chupadines de la Perú. Estamos haciendo patria hoy por nuestros manatíes. Los chupadines de la Perú. Los chupadines de la Perú, los chupadines de la Perú. 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 Para salvar hermanas a ti Que eso a ellos los lastima Que eso a ellos los lastima Para salvar hermanas a ti Que eso a ellos los lastima Amigos tenemos aquí tremenda caminata a favor de nuestros manatí Tenemos un grupo de gente que está comprometida de corazón Y estamos aquí creando conciencia Así que tenemos un buen grupo de gente que está dispuesta a echarlo todo por nuestros manatí Así que ¡Voy! ¡Viene, viene, viene! ¡Voy! 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 Dejando conciencia por nuestros manatí ¡Gente! ¡Saltemos nuestros gorditos! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gente, Corillo! ¡Seguimos, seguimos! ¡Creando conciencia con gente buena! ¡Hasta mañana! ¡Gente comprometida con nuestra comunidad de los gorditos! ¡Nuestro manatí, eso es! ¡Seguimos por ahí para abajo! ¡Salvemos a nuestros gorditos, gente! ¡Miren qué bonito eso es! ¡Salvemos a nuestros gorditos! ¡Protegamos a nuestros manatíes, eso es! ¡No, rápido! ¡Salvemos a los gorditos! ¡Viene, respeta a los locales! ¡Ellos son los que viven aquí! ¡Nosotros estamos invitados! ¡Gente, estamos haciendo patria por nuestros manatíes hoy en Buye! ¡Aguante, él! ¡Haciendo patria hoy por nuestros gorditos, por los manatíes! ¡Viene, Corillo! ¡Uh! Seguimos, seguimos Gracias a los callapeneros por este bonito acto Hoy, creando conciencia por nuestro manantí Seguimos, activado Bueno amigos, estoy con mi esposa Meli Meli Ha sido una actividad que no puedo ni describirla La gente se ha dado de corazón Estoy en tarrónco ya Pero hemos hecho lo que queríamos hacer Crear conciencia Por nuestro gordito, así que a Meli Estamos más que emocionados, agradecidos Con este hermoso grupo de callaqueros Que nos hemos unido para levantar nuestra voz Y decir, cuidado con nuestros manantíes Estamos aquí, por ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!